DAM DAM Uhhh 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 yeah DAD 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 hola qué tal amigos cómo están señores bueno el día de hoy me encuentro acá en la provincia de loros por acá por santa rosa bueno un lugar específico que es la famosa tembladera y como pueden ver bueno esto es un lugar bueno mientras camino le voy explicando pues todo lo referente pues a lo que es la tembladera en este lugar se dice que pues hay un castillo una ciudad como perdida debajo de este de este como lago creo que es bueno más o menos ya les voy a enseñar pues no bueno ya estamos llegando a este lugar donde supuestamente se escuchan sirenas y bueno que la han visto pues no hay testigos bueno bueno pues aquí llegamos de la people como están todo bien porque está decepcionado porque mira cómo está ya se han descuidado no sé los encargados aquí ya no limpian la laguna esto era un centro chévere donde la gente venía a distraerse podía andar en kayak con botes total la laguna es inmensa sino que creo que no le han dado mantenimiento como pueden ver ahí pero es cierto que hay una hay una ciudad perdida aquí abajo un castillo dice cierto si las leyendas están así que es que se ven sirenas que hay cocodrilos yo creo que cocodrilos es como que más cierto más cierto pero la sirena no se sabe pero dicen que discovery channel ha venido a hacer una un reportaje sobre un reportaje si bien conocido la tembladera bueno discover channel final son documental pues no sobre este sector que se llama es un sector o que aquí el sitio de san agustín a san agustín la laguna encantada la tembladera sería en este caso pues no yo creo que yo creo que más cocodrilos debe haber aquí en serio sino que no le da mantenimiento pues no si te vas por ahí tú solito te ahogas entonces no se sabe por qué si te pones a pescar sin tilapia si sacas aquí tilapia vieja son ricas las viejas pero ya las viejas azules a las azules ya jajaja creo que se debería darle un poco de mantenimiento que para que la gente venga pues a turistiar y a conocer un poco más de esta leyenda pues sobre esta sirena de pronto vemos una sirena hoy día y bueno pues mi gente ahí como pudieron ver acá está la famosa laguna de tembladera vamos a grabar en otro sector y bueno esta laguna como les dije tiene mucha historia pues no hay bastante mangar y toda esa cuestión porque no han hecho limpieza pero dicen que ya en unos meses ya van a hacer limpieza que hay donde la gente se viene a refrescar a tomarse un jugo a comer algo pero dicen que tiene mucha historia pues este sector y bueno amigos pues y como pueden ver todo esto es pues la famosa laguna de la tembladera pues como pueden ver tremendo árbol que hay aquí pues no es un ceibo pero como pueden ver super grande y bueno yo creo que a esto de acá le falta un poco de mantenimiento porque este bueno me decían que antes tenía como que bastante turismo esto acá pero esperemos que el alcalde pues ya ya para ahí me enteré que van a hacer una van a reestructurar el lugar pues y esperemos porque ya al siguiente vez que vengamos pues ya esté todo bien bonito pues no y como pueden ver ya creo que ya esta es la parte ya final pues de es inmensa esta laguna o sea no no sé hasta qué parte ahora pero bueno pero me dicen que es súper grande y bueno no hemos visto ni una sirena hasta el momento pero bueno solo la sirena que está al frente grabando jajajaja bueno hay otra sirena de jajajaja jajajaja bueno totalmente eso no aparece bueno pues eso es todo pues el día de hoy pues termina en este hermoso ceibo miren el tremendo belleza de árbol pues no y esperemos pues que sea alegrado a ustedes y en el próximo video que vamos a grabar sea el video así todo bonito pues y bien ya todo arregladito para que vengan y visiten este famoso lugar que tiene mucha historia bueno de mi parte será hasta el próximo video tienes que darle like, comenta, comparte y sobre todo suscríbete para que sea parte de esta gran realeza nos vemos en el próximo video bye hoy hoy a ti te digo suscríbete